Música Qué alegría poder llegar nuevamente y poder compartir este programa especial. Llegó el sábado, día de paz y de esperanza. Cada viernes a la puesta de sol estaremos juntos alabando, adorando el nombre de nuestro Dios y recibiendo el sábado, un día especial, un día de consagración, pero sobre todo un día familiar, un día de delicia y un día que juntos podamos decir en familia llegó el sábado, día de paz y de esperanza. Que el Señor pueda bendecirnos grandemente y que en estas horas sagradas podamos dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos a adorar el nombre de nuestro Dios. Es una tarde especial porque estoy junto a alguien que amo mucho. Es mi esposa, ella está ya con nosotros, vino ya hace dos meses y estamos compartiendo ya nuestro ministerio. Así que estamos muy contentos de poder compartir juntos este programa especial recibiendo sábado en familia. Daisy, bienvenida a nuestro programa. Gracias, mi amor. Feliz sábado para todos quienes nos están mirando a través de los diferentes medios, del canal, de las redes sociales, YouTube. Bueno, por los diferentes medios por los cuales nos pueden mirar. Reciba un cordial y caluroso feliz sábado. Que el Señor nos bendiga en este santo sábado. Así que para poder dar inicio a la programación de este día y juntos disfrutar de recibir sábado, vamos a invitar a nuestro Dios, vamos a invitar al Espíritu Santo para que ellos sean dirigiendo nuestra programación. Así que te invitamos para juntos ponernos de rodillas y empezar este programa y empezar ya a alabar el nombre de nuestro Dios en este viernes, recibiendo el sábado especial. Te invito a postrarnos de rodillas para poder pedir la dirección de Dios. Amoroso Señor, Padre eterno, Soberano Padre Señor, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos infinitamente por todas las misericordias que recibimos de tu mano, Señor, aún sin merecer. Te agradecemos por todas y cada una de ellas. Y a la vez también, Señor, pedirte que tengas misericordia y perdones nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor, que hacemos contra ti cada día de las diferentes formas, Señor. Perdónanos y ten misericordia. También, amado Padre, rogarte que puedas bendecir nuestras vidas al entrar en estas horas sagradas, Señor. Que puedas bendecir a cada familia, a cada persona que nos está mirando, Señor, que puedan sentir esa paz tan anhelada que solamente tú la puedes dar, querido Padre. Quédate, por favor, con nosotros. Te lo rogamos y te lo suplicamos, confiando en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Es lindo poder recibir sábado en familia, pero sobre todo, poder mirar las cosas lindas que ha hecho Dios. Amén. Algo que agradecer, Daisy, que Dios ha hecho durante esta semana en nuestra vida, en nuestra casa. Algo que salga de tu corazón y sea las primeras palabras de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en esta semana por nosotros. Bueno, yo siempre digo que a veces para agradecer a Dios necesitamos que ocurra algo extraordinario, algo sobrenatural. Y la verdad es que todos los días ocurren cosas sobrenaturales y extraordinarias en nuestra vida. El poder despertar cada mañana, quienes tenemos hijos, el poder ver y disfrutar de nuestros niños, de nuestra pareja, todas esas bendiciones son un gran motivo para agradecer. Y pues yo le agradezco al Señor por mi familia, por las provisiones que Él ha hecho para nosotros en esta semana. También estamos muy contentos, ya que mañana estaremos con el Pastor Gambetta en la iglesia de Glendel. Es la nueva iglesia que el Señor ha puesto a nuestro cuidado, juntos como familia. Empezamos un nuevo reto, así que mañana en la mañana estaremos siendo presentados en nuestro nuevo distrito, en la iglesia de Glendel y en la iglesia del Valle de San Fernando. Así que si hay amigos que están cerca de estas dos iglesias, vengan, compartan con nosotros un sábado especial. Estaremos en la mañana con el Pastor Gambetta, él estará haciendo la presentación de nuestra familia para juntos ahora emprender este nuevo reto y poder seguir creciendo, apoyando con nuestro ministerio a la obra de Dios. Así que llegó el sábado, como dice el título de nuestra programación, Día de Paz y de Esperanza. Y es por eso que queremos juntos empezar alabando el nombre de nuestro Dios. Ya hemos agradecido, ya hemos pedido la dirección de nuestro Dios y ahora es momento de cantar. Te invito ahí donde estás a que puedas cantar con nosotros este precioso himno que titula Hoy el Sábado Glorioso. Cantemos juntos y alabemos el nombre de nuestro Dios a través de este himno especial. Hoy el Sábado Glorioso. Hoy el Sábado Glorioso el Señor nos invita a descansar. No solamente para descansar, sino para que sea un día familiar, un día donde los niños disfruten, un día donde todos los del hogar, todos los que conformamos nuestra familia, nuestro hogar, deseamos disfrutar de ese día. A veces por los afanes que trae el trabajo, el quehacer, perdemos de horas valiosas y poder disfrutar juntos en familia. Daisy, ¿alguna idea que tú puedas dar a nuestro programa para hacer que el viernes en la tarde sea horas sagradas y poder empezar el Sábado de la manera ya correcta como Dios quiere? Pues sí, y yo tengo aquí un texto que está en el libro de Isaías 58.13 y la palabra de Dios dice Yo quiero resaltar de aquí la parte donde dice Cuando tenemos niños se vuelve en el día de los no, no hagas esto, no esto, no lo otro, no por allá, no para acá. Y en vez de ser como que delicia para nuestros niños, para nuestros hijos, más bien es como que se vuelve, ay, llegó el Sábado, ¿verdad? Tenemos niños y entonces, pero Dios es sabio, dice, pero si el Sábado es un día de delicia y nos pone acá, pero ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Ahora, eso recae sobre nosotros, los padres, y de manera especial sobre nosotras, las madres. ¿Qué hacer para el día Sábado? ¿Qué hacer para que ese Sábado sea un día de delicia? ¿Qué hacer para que ese día Sábado lo podamos disfrutar en familia? Bueno, pues primero que nada, el Sábado, el día de preparación, digo yo, pues, y lo he escuchado muchos consejos también, no empieza el viernes a las seis de la tarde, empieza el primer día de la semana, que es el día domingo. Entonces empezamos a organizarnos, que la ropa, que la ropa de lavar, el día que hay que trapear, que barrer, qué sé yo. Las diferentes actividades nos vamos dividiendo, sobre todo cuando trabajamos papá y mamá, o viceversa, igual las tareas en la casa nunca se terminan para las mamitas. Entonces, dividir esas tareas durante la semana, de tal manera que al llegar el viernes, como mamás nos estemos sobrecargadas, nos estemos estresadas, y en vez de prepararnos para un día de delicia, estemos con la carrera, y con los niños, sobre todo, no, ya apúrate, y cuidado, y bueno, estar estresados. Entonces, la primera recomendación sería que nosotros nos preparemos para el día Sábado, desde el primer día de la semana, que es el día domingo. De ahí para allá, pues vamos a estar más tranquilos para poder recibir el Sábado. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para la recepción del Sábado? Hoy en día vivimos tiempos muy ajetreados, muy apresurados. Todos vivimos corriendo para acá, para allá, y lo que menos tenemos hoy en día es tiempo. Por ende, pues se ha perdido mucho la bonita costumbre que tuvieron nuestros antepasados o nuestros padres de comer en familia, de participar en familia, de conversar, de disfrutar en familia. Y pues, obviamente estamos viviendo en tiempos en el que hay que correr para aquí y para allá. Pero si de pronto esa es nuestra realidad, yo invitaría que por lo menos, porque debería ser todos los días, las comidas que sean, pero por lo menos, si no nos es posible, el viernes que nosotros ya los separamos, para recibir nuestro Santo Sábado, nos podamos reunir en nuestra mesa y que sea algo diferente. Sobre todo cuando tenemos hijos, cuando tenemos niños, que sea una experiencia bonita, que ellos digan, ¡guau! Llegó el Sábado, ¿y qué vamos a hacer ese día? Pues a preparar una mesa especial. Si en toda la semana tenemos, qué sé yo, un mantel color blanco, pues para el sábado, para recepción de sábado, vamos a tener un mantel exclusivo de otro color, del color favorito que sea de la familia. Vamos a decorarlo muy bonito, vamos a hacer partícipes a toda la familia, papá, mamá y niños. Entonces, esas ideas vamos a entrar a más profundidad para el próximo programa. Vamos a dar detalles, vamos a hacer nuestra mesa familiar acá y vamos a compartir con ustedes cuál es la idea de esa mesa familiar. La mesa lista, familias reunidas. Y que juntos podamos nosotros recibir ese sábado y por ahí empiece ese día de reposo, ese día de delicia, ese día de paz, de tranquilidad, y que podamos permitir que el Señor pueda entrar en nuestras vidas, pueda entrar en nuestros hogares. ¿Qué más se puede hacer para el día sábado? Pues la ropa, la ropa para el sábado. Es una costumbre con mis niños, es algo que he podido rescatar desde chiquititos. Ellos saben cuál es su ropita de sábado. La ropita de sábado no se la ponen en otros días, es su ropita de sábado y es la más bonita, la más nueva. Entonces, la listamos desde el día anterior y ellos ya saben cuál es su ropita de sábado. Cuando tuvimos esta cuestión de la pandemia, tuvimos que quedarnos en casa, dejamos de asistir a los templos y pues muchos, la mayoría solo nos vestíamos de aquí para arriba para participar en los cultos del Zoom y de la parte de aquí para abajo, pues incluso estábamos con el pantalón de la pijama. Y yo recuerdo en lo personal que mi niña en lo especial decía mami, pero es sábado, no nos vamos a la iglesia y quiero colocarme el vestido de sábado. Y a mí como adulta me hizo reflexionar y eso fue algo que tocó mi corazón porque dije, ese detalle está sembrando el amor hacia guardar el sábado en mi hija y me dio un ejemplo a mí y es verdad. Nos estábamos yendo al templo, pero era el sábado y el templo estaba en el lugar donde nosotros estábamos, que era en nuestra casa y pues empezamos a usar otra vez la ropa correcta como era del día sábado. Entonces son ideas. Conforme van avanzando los programas, nosotros con mi esposo estaremos compartiendo ideas de qué se puede hacer para que ese sábado no sea el sábado del no esto, del no lo otro, del no acá, sino que sea un sábado de delicia. Para nosotros como padres, no tener que estarnos estresando con ellos y que los niños puedan disfrutar de ese sábado especial, de ese sábado bonito. Ahora, no todas las personas que nos están mirando, yo sé, pues tienen de pronto niños pequeños o de pronto están solos, no tienen una pareja o de pronto viven con sus papás. Bueno, no sé, pero la idea es que ese sábado sea un sábado de delicia. Y estaremos compartiendo con ustedes programa a programa la recepción de sábado, porque esa es la idea de que sea un sábado agradable, un sábado de delicia. Así que, qué lindo, ¿no? La mesa lista. Familias reunidas. Familias reunidas. Así que el próximo programa, aquí en vivo, estaremos armando nuestra mesa, desde las cucharas, desde los vasos, desde los manteles, desde los individuales. Tiene que ser diferente. La vajilla diferente. Tiene que ser diferente. La comida diferente. Vamos a hacer una invitación a la hermana Mabel, para que ella nos pueda preparar una receta especial para uno de estos programas. Exacto. O tal vez podemos ir a la casa y mirar cómo prepara un programa especial. Estaremos dando muchas ideas. Sí, porque la comida también es muy clave. Nosotros ese día tenemos que hacer una comida que no hacemos en ningún otro día. Y, guau, llegó el sábado. Huele a sábado. La cocina huele a sábado. Así que la mesa es una parte muy especial. Porque al mirar ya el cambio de la mesa, colocar nuevas flores, colocar nuevos manteles, ayudarán a que nuestra mirada y nuestra mente pueda decir es un día especial. Y realmente el sábado es un día especial. No solamente para reunirnos en familia, sino que a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de nuestra vida, el sábado ha sido algo especial. Hoy, en profecía, podemos decir que el sábado es el sello que el Señor tiene para nosotros. El día de separación. El día que el Señor dejó para que nosotros podamos disfrutar de algo muy especial. Hemos dado ya una idea el próximo sábado. Ustedes mirarán una idea para que lo puedan replicar en su casa y puedan salir, buscar un mantel. O no es necesario comprar uno nuevo, sino ya separar uno en casa y decir, este va a ser solo para recibir el sábado. Y reunirnos en familia, quedar en un tiempo específico antes de la puesta de sol, cantar un bello himno juntos, leer la palabra de Dios, algún versículo preferido, agradecer por lo que Dios ha hecho entre semana, contar algún testimonio, también algo lindo que se debe hacer en la recepción de sábado. No esperar a llegar el sábado para recolectar o para dar nuestro sobre de diezmo o de ofrendas, sino que en el culto familiar, para recibir sábado, los niños desde los más pequeños podamos separar nuestra ofrenda para entregarla en el alfolía al siguiente día. Que todo sea una delicia, que todo sea una bendición, y cuando el sábado es una bendición en nuestras vidas, realmente el Señor hará cosas maravillosas. Yo quiero ir ahora a un pensamiento bíblico. Yo quiero abrir nuestro corazón, quiero llegar con la palabra de Dios, porque si el sábado es una delicia, ¿por qué a veces nosotros no queremos disfrutar del día sábado? Tal vez alguien dirá, Pastor, estamos pasando momentos difíciles, la economía se está poniendo difícil, las cosas no están como para tomarnos un día de descanso. me he encontrado con muchas personas que dicen, no, el tomarse un día de descanso es para gente vaga, para gente que no quiere trabajar, para gente que no quiere prosperar. Y ahí es cuando yo medito, y abro la palabra de Dios, y llego a las personas, no con mi voz, no con mi ejemplo, no con lo que yo hago, sino con lo que el Señor promete hacer para nosotros. Y quiero ahora que vayas conmigo al pensamiento bíblico de esta tarde para recibir este sábado. El sol está ya casi llegando a su fin de este día, de tarde a tarde, de puesta de sol. Hay un Salmos muy bonito que quiero que tú leas conmigo, Salmos capítulo 113, Salmos capítulo 113, el versículo 1, 2 y 3. Salmos 113, versículo 1, 2 y 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, y desde el nacimiento del sol, hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. ¿Cuándo empieza el día sábado? ¿Cuándo empieza? Desde que nace el sol, desde que se oculta el sol, hasta que nazca el sol, desde puesta de sol, de tarde a tarde, dice Génesis, debemos adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Pero el sábado no solamente es un día de delicia. Sí, lo es. No voy a decir que no. Pero, ¿sabes? También es un día de bendición. ¿Por qué de bendición, pastor? ¿Por qué de bendición? ¿Por qué el sábado no solamente se convierte como el sello de Dios? Durante mucho tiempo, a través de nuestro canal y a través de nuestros predicadores, hemos dejado en conclusión de que el sábado es el sello de Dios. Sí, no lo vamos para negar. Es una bendición. Es el sello de Dios. Pero, ¿sabes? Que el sábado también es un día de regocijo espiritual por dos razones. Porque es el día en el cual el Señor se muestra como el Dios todopoderoso que es. Cuando alguien tiene deudas y va sumando cuántas horas debe trabajar a la semana para llegar al fin de semana, agarrar el cheque y poder pagar todas sus deudas, dice, tengo que hacer tantas horas y a veces nos falta días para sumar horas. Y ahí es cuando las personas dicen, pero si no alcancé a completar mis horas, si no alcancé a alcanzar mi cheque, necesito trabajar un día más. Y es ahí donde la gente ve como obligación trabajar un día más para alcanzar y pagar todo lo que deben o lo que tienen que pagar, la renta, el carro y todo lo demás. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros confiamos en el Señor y comenzamos a disfrutar de su día santo y comenzamos a disfrutar de las horas sagradas del sábado, el sábado no solamente se convertirá en delicia, sino se convertirá en el mejor testimonio que el Señor puede darte a ti de fidelidad. Ven conmigo a otro pensamiento bíblico. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. El versículo 1 y 2 muestran una historia especial. Éxodo capítulo 16, versículo 1 y 2. ¿Y cuál era esa murmuración? Mira lo que dice el versículo 3, 16, 3. ¿Cuál era esa murmuración? Los hijos de Israel decían Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos con las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Cuál fue el reclamo en el desierto? Mira, a veces nosotros somos ingratos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? Si yo te contara cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida, créeme lo que faltaría programa, faltaría días, faltaría páginas para escribir. Desde niño recuerdo muchos milagros que el Señor ha hecho, tanto en mi vida, con mis padres, con mi esposa, al conocerla a ella. Hoy nada más puedo decir que fue Dios quien me la puso allí, fue Dios quien puso y ahora que Dios está creciendo más nuestra familia, viene un nuevo niño para la familia, estamos muy contentos por eso. ¿Qué cosas ha hecho Dios por nosotros? Yo estoy seguro, amigo, que estás viendo nuestra programación. Dios también ha hecho muchas cosas por ti. Milagros. No yéndonos muy lejos en esta pandemia, a cuidado de ti. ¿Ha habido días que te has costado sin comer? Estoy seguro que no. Estoy seguro que la mesa siempre estuvo allí con una fruta, con una verdura, con un pancito caliente para poder comer. Estoy seguro que tus hijos no lloraron dos, tres, cuatro días diciendo queremos comer. Allí está la protección de Dios. Dios había cuidado al pueblo de Israel durante mucho tiempo, abriendo el mar, abriendo el mar, cruzando, mirando a los egipcios perderse ya y borrarlos de la historia porque se atrevieron a atacar al pueblo de Dios. ¿Sabes, amigo querido, algo especial que yo te puedo decir sin temor a equivocarme? Dios cuidará de ti. Dios cuidará de sus hijos. Dios cuidará de ti. Y el sábado se convierte en ese día de delicia, en ese día donde el Señor te dice como en Malaquías, pruébame, ¿quieres descubrir qué Dios soy yo? Tú dices que yo soy poderoso. A veces cuando nosotros elevamos a Dios nuestras oraciones diarias, le decimos Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios fuerte, el Dios de milagros. Pero cuando necesitamos serle fiel a Dios, nos olvidamos de eso. Dios había sido fiel con el pueblo de Israel en el desierto. Pero llegó un momento en que ellos se desesperaron y dijeron, tenemos hambre. Habían caminado mucho tiempo por el desierto, pero nunca les hizo falta pan. Pero se acordaron de las ollas llenas de carne, el pan que ellos tenían por montón. Así vivían en un mundo de esclavitud. Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios había prometido. Pero qué fiel que es Dios para librarnos. Qué fiel que es Dios para que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestros reclamos, a pesar de nuestros reclamos sin fundamentos, porque si hay alguien que es fiel a cumplir su palabra, es Dios. Si hay alguien que es fiel para cumplir sus promesas, es Dios. Y le reclaman a Aarón y a Moisés diciendo, ¿nos traes a este desierto para morirnos? Y el Señor hizo uno de los milagros que hasta la fecha se cuenta y se habla. Incluso utilizaron una palabra. ¿Qué es esto que significa el pan del cielo? Dice el versículo 15. Ven conmigo. Éxodo capítulo 16, versículo 15. Abre tu Biblia. Ven conmigo. Al ver los hijos de Israel, dijeron unos a otros. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os dará. ¿Para qué cosa? Para comer. Dice el versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoger de él cada uno según lo que pudieres comer. Ni siquiera Dios le dio una limitación. Si quieren comer bastante, cómanlos, hacíense, llénense. Pero recojan cada día según lo que van a comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. La orden era, ¿qué cosa? Tomar uno. Tomar una. Una porción conforme a los que estén ahí. Todo lo que quieran comer ellos podían llevar. Pero pasaba algo especial. Pasaba algo especial. Mira lo que dice el versículo 17. Ven conmigo. Vamos aún con la lectura para comprender. Versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron uno más y otros menos. El 18. Lo medían por gomer. Y sobre aquel que había recogido mucho. Ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogía conforme a lo que debía de comer. Si alguien quería comer un poquito y el otro llevaba más. No, no hacía falta. Dios proveía a todos. No importa que uno llevaba un poco. Que el otro llevaba más. Siempre en la mesa hay uno que come más. Hay otro que come menos. Así mismo era en el desierto. Los que comían bastantes llevaban. Y no les faltaba. No es que el uno llevaba. Y ya. Era un Dios que proveía todo. No escatimaba. Su brazo se extendía. Para saciar toda la necesidad que tenía el pueblo. Y hoy ese mismo Dios te invita. A que hagas del sábado un día de delicia. A que hagas del sábado un día especial. A que hagas del sábado. Un día donde puedas presentar una mesa. El próximo viernes lo vamos a hacer. Junto con mi esposa. Vamos a tener un mantel especial. Unas letras especiales. Unas flores especiales. Para que la mesa sea diferente. Y juntos como familia sentarnos frente a la mesa. Orar a Dios. Agradecer a Dios. Porque Él es bueno en gran manera. Porque ha suplido nuestras necesidades. Porque ha llegado con un pan fresco. Ha llegado con una fruta fresca. Ha llegado con comida saludable a nuestra mesa. Para juntos poder disfrutar de Él. Y Él saciaba cada mañana. Cada día. Todo lo que el pueblo debía comer. El pueblo se quejó. Pero Dios está allí. Dios es un Dios fiel. Sabes. El sábado es un día de separación. El sábado es un día de delicia. El sábado es el sello de Dios. Más adelante. Vamos a topar varios temas proféticos. Con respecto al día sábado. Pero hoy quiero dejar grabado en tu corazón. Que el sábado también es el día de oportunidad. Para que Dios demuestre. Que Él es un Dios poderoso. Yo no sé qué cosas te están haciendo falta ahora. Tal vez estoy hablando para alguien que terminó esta semana sin haber trabajado unos dos, tres días. O tal vez no trabajaste ningún día. Déjame decirte algo especial. Dios puede suplir toda necesidad. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo lo hará? ¿Cuándo Dios va a mostrar? Cuando tú dejes que Dios sea el Dios de tu vida. Y empieces a obedecer. Mira lo que dice el versículo 19. Ven conmigo. Versículo 19. Vamos a la historia bíblica. Que la Biblia hable más que mí. Luego le dijo Moisés. Ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 20. Pero ellos no obedecieron a Moisés. Sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Y creció gusanos. Hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Muchos comenzaron a desconfiar de Dios. Mira cómo somos nosotros los seres humanos. Primero reclamando. Señor, nos traes acá para morirnos de hambre. Sabes que Dios siempre tiene propósitos para ti. Dios siempre tiene propósitos para tu vida. Tal vez tú estás viendo nuestro canal porque Dios tiene un propósito para ti. Tal vez estás siguiendo nuestra programación a través de Facebook, YouTube. O las diferentes redes sociales. O estás viendo nuestro canal por internet. O estás viendo nuestro canal por audio. Yo quiero decirte algo especial ahora que estamos ya en las horas sagradas. Dios tiene un plan especial para ti. Y Él lo va a cumplir porque es un Dios que cumple sus promesas. El pueblo reclamó. Hagamos un resumen de lo leído hasta aquí. Llegaron al desierto antes de Sinaí entre Leín y el Sinaí en el desierto de Sin. Y el pueblo comenzó a reclamar. Nos traes al desierto para morir. Pero el Señor no es que no había hecho ningún milagro. Recuerda la columna de fuego en la noche. La de la nube en la mañana con un rocío de agua para refrescarlos. Cuando faltaba agua de la roca salía agua. Cuando faltaba algo el Señor se los daba. El calzado y la ropa nunca se envejecieron. Sus pies nunca se hincharon. Imagínate ese Dios. En el mar. Solamente con ver que el mar se abra. Para que el pueblo pueda cruzar por la parte seca. ¿Qué más podían reclamar? Pero ellos reclamaron un día. Señor nos traes acá para morirnos de hambre. Y el Señor ahí está. Descendió pan del cielo. Y no tenían que ir a cosechar. No. Simplemente salían de sus tiendas. Salían de su casa. Ah claro. Debía ser antes de que el sol salga. Porque el sol salía lo calentaba. Y se iba todo. Ahí viene un refrán en mi país que es muy conocido. Al que madruga Dios le ayuda. Necesitamos madrugar. Necesitamos buscar a Dios las primeras horas de cada mañana. Necesitamos buscar. Hay un versículo especial en Mateo que dice. Buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que llama se le abrirá. Si nosotros siendo malos, dice. Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Cuanto más. Cuanto más Dios que es poderoso. Cuanto más Dios que es omnipotente. Cuanto más Dios que con su boca hizo algo y se dio. Cuanto más Dios que solo con una palabra las cosas fueron hechas. Si, ese mismo Dios es el Dios que te dice. Ahora, cree en mí. Es el mismo Dios que te invita a que seas fiel en guardar el día sábado. Y no solamente guardarlo de manera rígida. Ah no, yo descanso el sábado. Sino que sea un deleite de fidelidad. Un deleite con la familia. Sentarse a la mesa juntos. Comer juntos. Que el más pequeño de la casa agradezca a Dios. Que el uno lea la Biblia. Que el otro cante. Si tocan un instrumento en la casa. Que alguien lo pueda tocar. Que ese día sea el día especial esperado. Y así como se titula nuestro programa. Yo creo que no nos equivocamos al ponerle el título a este programa. Llegó el sábado. Llegó el sábado. Un día de paz y de esperanza. De paz porque es delicia. De paz porque el Señor la da. De paz porque si vamos donde Él. El Salmo 23 dice. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de dedicados pastos. Me hará descansar. Venid a mí todos los que estéis cargados. Y así yo puedo mencionar un sinnúmero de versículos. De promesas. Si retrajeras tu pie de pisotear mi día santo. Y lo llamaras delicia. Agradable. En Génesis cuando vemos en el capítulo Dios. Y Dios bendijo el sábado. Lo santificó. Y reposó. Que maravilla. Que cosas más hermosas que encontramos en el sábado. No es cualquier día. No es un día más. Es el día del Señor. Es el día donde tú puedes abrazarlo. Es el día donde tú puedes regocijarte. Es el día en el cual tú puedes traer tus cargas. Traer tus problemas. Pero a veces desobedecemos. A veces salimos a trabajar. A veces dedicamos a hacer otras cosas. Y llegamos apurados. A la iglesia. Y solo dedicamos dos, tres, cuatro horas. Y después salimos a seguir nuestra rutina. ¿Dónde está la confianza ese Dios? ¿Dónde está la confianza? ¿Cuál era la orden? Durante todos los días de la semana. El primer día de la semana. El segundo día de la semana. El tercer día de la semana. El cuarto día de la semana. Dice que lo recogían de acuerdo a lo que debían comer. Y si alguien guardaba del primer día al segundo día. Se podría. Tal vez alguien pensaba. ¿Y será que Dios se le olvida de enviar mañana el pan? No, si es que se le olvida por si acaso. Yo voy a hacer mi prohibición humana. Voy a hacer mi parte humana. Y le voy a decir a Dios que si él se olvida de bendecirme. Yo voy a decirle cómo se hace. Pero no. Se les podría. Pero aquí viene la parte especial. Aquí viene la parte especial. Mira lo que dice el versículo 21, 22 y 23. Ven conmigo. Se pone interesante esta parte. 21, 22 y 23 del capítulo 16. Y lo recogían cada mañana. Cada uno según lo que debía de comer. Y luego que el sol calentaba se derretía. Y el sexto día recogían doble porción de comida. Dos gómer por cada uno. Dos gómer por cada uno. Y todos los principales de la congregación vinieron y le hicieron saber a Moisés y le dijo. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, coserlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrase, guardarlo para mañana. Interesante. Y todo lo que sobrase. Y aquí viene la parte clave que yo quiero llevar al pensamiento de meditación para ir cerrando ya la puesta de sol y poder orar y agradecer a Dios por este sábado. Agradecer a Dios por la familia. Agradecer a Dios por lo que hace. Los demás días, los demás días, se les podría. Pero algo pasaba el viernes. ¿Tú crees que la gente, que por alguna razón, por no creer en Dios, recogió dos veces el martes, dos veces el miércoles, qué pasaba el siguiente día? Y la Biblia es clara en decir que se podría. Ya no servía. Yo me imagino a aquellas personas que experimentaron esa parte y decir, pero ¿por qué nos dice Moisés que el viernes recojamos doble? ¿Acaso no va a pasar lo mismo que pasaba el resto de los días cuando desobedecimos? Y aquí viene la mano de Dios. Y aquí viene el poder glorioso de Dios. ¿Qué día es? ¿De quién es ese día? No es de los hombres. No es de nuestro ministerio. No es de la iglesia. Ni siquiera es de los judíos. El sábado no es de ninguna persona. Porque si el sábado fuese de algún hombre, no tuviese el poder que tiene el día sábado. No tuviese la bendición que tiene el día sábado. Es por eso que el Señor es el dueño del día sábado. Es por eso que el sábado, delicia de Jehová, santo de Jehová, no es nuestro. Así que yo te invito en primer lugar a que tú reconozcas que el sábado es el día del Señor. Que el sábado es el día de esperanza. Que el sábado es el día glorioso de Jehová. Que el sábado es el día anhelado por cada uno de nosotros. Para tener un encuentro con el Señor. Pero sobre todo, para disfrutar del poder de un Dios que todavía es y hará milagros en nuestra vida. No se podría. No se agusanaba. No se dañaba. Es más, era el mejor pan, era el mejor sabor, lo del día sábado. Y la gente no entendía. Un día antes se le pudrió. Dos días antes se le pudrió. Tres días antes se le pudrió. Cuatro días antes por la desconfianza se le pudrió. Pero el viernes lo recogían doblemente. Lo comían, el viernes lo dejaban separado. Lo dejaban tapado, lo dejaban listo. Preparaban su mesa. Y oh sorpresa. El día sábado, cuando era de comerlo, era el mejor pan que podían haber recibido toda la semana. ¿Sabes por qué es eso? Porque es del Señor. Sí, amigo querido. Que estás viendo nuestra programación. Llegó el sábado. Juntos queremos que cada viernes a la puesta de sol podamos cantar, podamos alabar, podamos meditar en su palabra. Pero sobre todo podamos decirle, Señor, gracias porque tú provees. Señor, gracias porque tú sustentas. Señor, gracias porque por ti has permitido lograr muchas cosas. Llegó el sábado. Yo me imagino a los del pueblo de Israel en el desierto. Gritar el viernes cuando recogían el maná. Llegó el sábado. El día en que el Señor hace milagros. El día en que podemos alabar el nombre de nuestro Dios. El día en que podemos decirle, Señor, aquí estamos. Te reconocemos, te reconocemos, te amamos y juntos como familia queremos recibir el día sábado. ¿No te gustaría también unirte a nosotros? Aquí con mi esposa estaremos cada viernes. Ella me va a acompañar varios programas. Pero juntos queremos llegar a tu corazón y decirte que el sábado sea ese día. Y que tú puedas decir de aquí en adelante, llegó el sábado. El próximo viernes con mi esposa vamos a preparar una mesa especial. Vamos a acomodar de la mejor manera. Vamos a lanzar retos para que tal vez tú puedas tomarte una foto en tu casa. Y puedas enviar a nuestro canal a través de los números que salen en pantalla. Y vamos a pasar tu foto en nuestro canal para saber cómo quedó tu mesa preparada. ¿Cómo estás recibiendo el sábado con nosotros? ¿Cómo está siendo este programa de bendición? Pero queremos agradecer a Dios porque empezamos un sábado más. Y quiero invitarte a que te pongas de rodillas. Yo voy a ponerme aquí con mi esposa ahí de rodillas. Y juntos vamos a empezar este sábado. Un sábado de familia. Un sábado de esperanza. Llegó el sábado. Amén. Qué felicidad. Llegó el sábado. Un día de paz. Y esperanza. Y esperanza. Amén. Te invito a que te pongas de rodillas conmigo para agradecer a Dios y decirle Señor gracias. Querido Padre Celestial. Llegó el sábado. Tu día. Día de bendiciones. Día de paz. Día de esperanza. Gracias porque has cuidado de nosotros. Gracias porque has cuidado de nuestros hijos. Gracias porque el pan lo pudimos recoger cada mañana y lo pudimos llevar a la mesa. Amén. Y ahora al empezar este día tú vas a seguir proveyendo porque eres un Dios poderoso. Si hay alguien de nuestros amigos que está mal de salud, pon tu mano sanadora sobre ellos. Si hay alguien de los amigos que está viendo nuestra programación, que tal vez no tuvo un trabajo esta semana, o tiene un trabajo pero no le permiten guardar el día sábado. Señor dale un trabajo donde él pueda descansar el sábado y pueda glorificarte y juntos reunirnos como familia y decir llegó el sábado un día de paz y de esperanza. Hay actividades lindas que vamos a hacer este sábado bendice nuestro comienzo de ministerio ahora en nuestro segundo distrito, el distrito de Glendel y el Valle de San Fernando. Danos la sabiduría para elegir a estas dos iglesias preciosas que tú las compraste con tu sangre. Bendice a mi esposa también en su ministerio con las mujeres, con los niños, cuida de su salud y cuida de cada uno de los que estamos hoy diciendo llegó el sábado, día de paz y de esperanza. Danos tu bendición, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El próximo viernes tenemos preparado algo especial, vamos a preparar nuestra mesa, vamos a regalar varias cosas también a los amigos que estarán viendo nuestra programación, así que no te pierdas ningún programa los viernes antes de la puesta de sol, pero los sábados también te esperamos en las 28 iglesias que tenemos en nuestro ministerio. Llama a nuestro canal para pedir información de qué iglesia queda más cerca de tu casa. Si deseas que nosotros, algún pastor o este servidor pueda ir a tu casa para estudiar la Biblia contigo, llámanos que nuestro corazón está dispuesto de compartir momentos especiales para nuestro Dios. Y si ya eres miembro de nuestro ministerio, te invitamos a que puedas compartir nuestra programación con personas que aún no conocen. Llegó el sábado, día de paz y de esperanza. Que el Señor te bendiga grandemente. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.